¡Hey, hey! Bien, Kutubars, continuamos con más de Isekai de Shit no Ryoko. La historia sigue avanzando, de momento nuestro protagonista no sabe básicamente qué hacer, hay tantas adversidades al mismo tiempo, la desaparición de Nike, la llegada de esta chica misteriosa que estaba en el ataúd, y ahora también la guerra con los santos. La historia se sigue traspasando, por así decirlo, convirtiéndose en algo un poco más grande como siempre, ya que constantemente en esta serie, algo que siempre me ha llamado la atención, es como hay varios flancos, varios frentes de batalla, por así decirlo, varios sucesos que tienen lugar al mismo tiempo, y eso es algo que me gusta, porque nos demuestra que el mundo no gira solamente alrededor de nuestro protagonista, sino que está constantemente evolucionando a pesar de que él no esté presente. ¿Y qué piensan ustedes sobre ello? Estaré leyendo sus opiniones, pero por mientras, comencemos. B15. C1. Autoridad Divina y Poder Divino, Parte 2. Mientras Yuya y los demás descansaban. ¿Puedo escuchar tu respuesta, Rey Arcelia? Las figuras importantes del reino de Arcelia, incluido el rey Arnold, su guardaespaldas Oven y el príncipe Raegar, estaban reunidas en la sala de audiencias. Ante los ojos de Arnold, la figura de Chu Sakuren flotaba en el aire. Arnold la remetió contra Chu, quien estaba siendo irrespetuoso hasta el punto de la insolencia. ¿Una respuesta? Eso ya está decidido. No tengo ninguna intención de aceptar tu control. Al escuchar las palabras de Arnold, Chu frunció el ceño con disgusto. Esa es una respuesta tonta para el rey Arnold, conocido por su inteligencia. Si nuestra respuesta te parece una tontería, que así sea. No tenemos ninguna intención de aceptar sus ideales. ¿Realmente puedes decir lo mismo de tu gente? ¿Qué? Arnold frunció el ceño ante las palabras de Chu. Ya estás en una posición alta. Has estado rodeado de cosas buenas desde tu nacimiento y has vivido una vida sin ningún malestar. ¿Pueden realmente coincidir su pensamiento y el pensamiento de la gente? Eso es. Aquellos que siempre viven al borde de la vida o la muerte estarán de acuerdo con nosotros. Su Majestad. No lo escuches. Así es. El reinado del Padre ha traído felicidad al pueblo. Arnold fue silenciado por las palabras de Chu. Entonces Oven y Raegar inmediatamente alzaron la voz. Oven luego dirigió su aguda mirada hacia Chu. Santo Katana. Como dices, si se controla a la humanidad, el mal desaparecerá y no habrá más conflictos inútiles. Pero, ¿podemos realmente llamar mundo feliz a un mundo en el que incluso las emociones están controladas? No me parece. Esa es también la forma de pensar de quienes nacen fuertes. Es por eso que mi padre y el resto de nosotros estamos dando pasos hacia adelante y preocupándonos para que la gente pueda vivir en paz y seguridad. Arnold, que había estado escuchando las palabras de Oven y Raegar, volvió a abrir la boca. Sí, es cierto. No debemos gestionar a la gente, sino trabajar mano a mano, hablar entre nosotros y cooperar para lograr nuestro mundo ideal. Los ojos de Chu se entrecerraron cuando se encontró con la poderosa mirada de Arnold. Mmm, lo que sea. Ya veremos. No importa que elección hagas, la voluntad de Dios es absoluta con estas últimas palabras, la figura de Chu desapareció. Arnold observó la situación y suspiró. ¡Ja! ¿Es esto realmente lo correcto? Por supuesto, su majestad. Como dijo el padre, solo vale la pena si trabajamos juntos para buscar el mundo ideal. Un mundo controlado no es mejor que el ganado o la esclavitud. Estoy de acuerdo. Arnold silenciosamente miró hacia el techo. ¿Qué diablos lo impulsó a hacer eso? Arnold murmuró algo tristemente. El día siguiente. Me preparé y fui a ver a Irisan. ¿Ara-san, estás bien? Sí, estoy bien. Yuya-kun curó mis heridas y tengo suficiente fuerza después de una buena noche de sueño. Irisan sonrió fuertemente mientras decía esto. Puede que aún no sea perfecto, pero, parecía estar bien por ahora. Ah, y esta vez, traeré a Meiko y Estella conmigo. Niya. Espero con interés trabajar con usted. Estella levantó casualmente su pata y Meiko se inclinó maravillosamente. No pude comprobarlo ayer debido a la situación, pero esta es la primera vez que los veo, ¿no? Bueno, estaban pasando muchas cosas. Para explicar sobre Meiko, tuve que hablar sobre lo que pasó en el inframundo, y para Estella, tuve que explicar sobre el Entremundos, que es otra situación complicada. Para que lo sepas, ambos son fuertes. Usted puede contar conmigo. Niya, niya. Cuando ambos dijeron eso con fuerza, Irisan asintió. Está bien. Por ahora, solo quiero obtener algo de poder de lucha, y lo más importante, Yuya-kun dice que son fuertes. Confío en ti. Muchas gracias. Bueno, entonces, comamos algo antes de irnos fue en ese momento. De repente, se escuchó el sonido de un violento choque. ¿Qué que es eso? Salimos corriendo al jardín de la casa de Saje San. Vimos una serie de extrañas figuras con forma humana de pie alrededor del jardín. Todos eran blancos y vestidos como caballeros medievales, con un enorme escudo en una mano y una enorme lanza en la otra. Estos misteriosos caballeros blancos estaban alrededor de la casa. ¿Qué diablos son ellos? ¿Qué diablos con esta barrera? Miré hacia la voz que escuché de repente y vi una figura en el aire mirando hacia la casa. Era una mujer con cabello morado atado en dos moños y vestida con un atuendo algo llamativo. Cuando incliné la cabeza ante la aparición de la misteriosa figura, Arre-san, que me había estado siguiendo, también miró hacia el cielo y gritó. Wix. Ara, ahí estás. La mujer de cabello púrpura miró a Arre-san y sonrió un poco sombríamente. Realmente me estoy cansando de este lugar. Tal vez sea porque el poder de las estrellas es tan fuerte aquí que el poder divino no funciona bien, y por eso, es difícil encontrar a Iris. Es lo peor. Dijo la mujer con una expresión realmente molesta en su rostro. Arre-san, esa persona es. Ella es Wix, la santa del látigo. La santa del látigo. Cuando miré a la mujer, los látigos aparecen de nuevo, vi que efectivamente llevaba un látigo largo en la mano. Wix. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Y quiénes son estos caballeros? Iris-san preguntó de inmediato y Wix se rió como un tonto. ¿Eh? ¿No puedes ver? Por supuesto, estamos aquí para atraparte. ¿Qué? ¿No entiendes? Soy uno de los camaradas de Chu. De hecho, a excepción del santo garra, el santo patada y el santo mágico, todos somos camaradas. De ninguna manera. Parecía que la situación era más grave de lo que pensaba. No sé cuántos santos había allí, pero por lo que dijo Iris-san, parecía ser una situación muy peligrosa. Además, ni siquiera sabía qué les pasaba al maestro Usagi y a Odis-san. Mientras los mirábamos con expresiones sombrías, los caballeros blancos, que no se habían movido en absoluto, de repente comenzaron a moverse. Cada uno de los caballeros blancos tomó una lanza y la lanzó hacia el jardín, pero no pudieron atravesar la barrera que el sabio había establecido. El rostro de Wix se contrajó de disgusto ante la vista. ¿Qué? Esta barrera. Me está molestando muchísimo. Los caballeros blancos atacaron violentamente, pero las barreras de Sage-san ni siquiera se movieron. En esta situación, ¿no era Sage-san simplemente increíble? ¿Qué diablos es ese caballero blanco? ¿No es bueno? Son los, dioses soldados, que podemos crear ahora que nos hemos convertido en dioses. Dios. No hay manera de que pueda ser así. Cuando Iris-san respondió, Wips nos miró como si fuéramos realmente estúpidos. Ja, todavía no lo entiendes, ¿verdad? No importa cuántos de nosotros derrotemos al mal, nada cambiará a menos que corrijamos la raíz del problema. Por eso Chu y nosotros lideraremos a la humanidad. No seas ridículo. No estás calificado para hacer tal cosa. Por supuesto que somos. Porque somos fuertes. Los débiles no pueden hacer nada sin nosotros. Entonces deberíamos hacer las reglas del mundo, ¿no? En cambio, los hemos dejado demasiado a su suerte. Si hubiéramos pensado un poco. Más en ello, podríamos haber encontrado una manera fácil de hacerlo. Esta persona era. No, me pregunto si todos los santos que siguieron la existencia de Chu pensaron así. Mientras me quedaba sin palabras ante las palabras de Wips, ella torció la cara. Maldita sea, estáis en mi camino, malditas barreras. Wips balancea el látigo en su mano y choca con la barrera, un sonido tremendo rugiendo en el aire. Ah, molesto, molesto, molesto. Agitó el látigo una y otra vez, pero no había señales de que la barrera se hubiera roto. Aún así, no sabía qué pasaría si lo dejaba así. Ah, 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 ah. Pero el nuestro no. No, un, si estuviera en la posición del oponente, pensaría lo mismo, pero esta vez estaba muy agradecido. Puede que no sea justo, pero si sigo atacándolos desde dentro de esta barrera, no tendré que preocuparme por sufrir daños. Mientras pensaba en ello, Wips me miró. ¿Quién diablos eres tú? ¿Quién te crees que eres, arrojándome una lanza de la nada? Por eso no me gustan los plebeyos salvajes. ¿Cómo podrían Wips saber lo amable que es Yuya-kun? Eh, ¿un, irisán? Realmente no me importaba. Mientras los dos continuaban su indescriptible intercambio, los ataques de los caballeros blancos y los látigos no cesaban. Sin embargo, cuando Wips se dio cuenta de que la barrera no se rompería sin importar cuánto tiempo tomara, de repente dejó de atacar como si hubiera pensado en algo. ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con estas barreras? ¿Por qué no te rindes si te vas a casa? Wips se burló de Arrazan, quien sonrió provocativamente. ¿No es que me importe, vale? Simplemente, acabaré con las ciudades cercanas. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué estás tan sorprendido? ¿Qué importa si algunas personas comunes y corrientes desaparecen? No seas tonto. ¿Hablas en serio? Lo digo en serio. Si no te gusta, ¿por qué no me detienes? Pero si tienes demasiado miedo y te quedas dentro de la barrera, no podrás hacer nada. Ja 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 ja. Wips se ríe tontamente, y todos los caballeros blancos que rodean el jardín le eviten y se reúnen alrededor de Wips. Entonces adiós. Wips sonrió tontamente y trató seriamente de volar. No puedo dejar que hagas eso. No te dejaré ir. Cadena espiritual. Inmediatamente salté de la barrera y lancé la lanza absoluta. Meiko hizo lo mismo, saltando fuera de la barrera y desatando una cadena de poder espiritual para capturar a Wips. Entonces. Ja 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 ja. ¿No sois idiotas? Los látigos desviaron la lanza absoluta voladora y la cadena espiritual, luego se volvieron hacia nosotros y nos señalaron a los caballeros blancos. Por eso ayudas si eres un pequeño con un punto débil. Oye, date prisa y muere. Los caballeros blancos se precipitaron como una avalancha. Inmediatamente traté de sacar mi Omnisword, ya que no tenía mi Absolute. Spide en mi mano justo después del ataque. No te dejaré. Pero antes de que pudiera sacar mi arma, Arresan se interpusó entre los caballeros blancos y yo y cortó a los caballeros blancos atacantes. ¿Qué? Wips no parecía esperar que los soldados dioses fueran derrotados y sus ojos se abrieron cuando vio a Irisan derribando a los caballeros blancos. ¿Cómo pudiste tú, que no eres un dios, matar a mis caballeros? ¿Bien? ¿No es porque son débiles? Como Arresan les dijo sin miedo a los asombrados Wips, una vena azul apareció en la frente de Wips. Eres solo una mujer insignificante, no te atrevas a burlarte de mí. En ese momento, cuando el poder mágico se desbordó del cuerpo de Wips, apareció una gran cantidad de soldados dioses. Ven, déjate tragar por el poder de los dioses. Ok, mis amigos, hasta aquí llega esta pequeña parte de la historia. Vemos este combate contra Wips, una entidad que ha superado a los demás santos. Sin duda alguna va a ser bastante interesante y la pregunta es ¿Yuja podrá enfrentarla uno a uno, cara a cara? ¿Tendrá el poder suficiente para superarlo o Wips lo abrumará con su poder divino? ¿Qué piensan ustedes? Estaré leyendo sus opiniones y la respuesta la tendremos, por supuesto, en los siguientes resúmeres. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist que les sale en pantalla para seguir las secuencias del contenido. Y si han disfrutado este video, déjenme hacer like. Ahora sí, hasta luego Kutumbart.